Comenzamos este espacio informativo con una visita muy importante. Tenemos la fortuna de tener en el estudio a Álvaro Jiménez. Él es todo un estuche de monerías, como se dice. Es conferencista, es empresario, consultor, es en fin especialista en ventas, pero un gran ser humano que está con nosotros. Bienvenido. Oscar, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues hoy nos va a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que a todos les interesa. ¿Quién no quiere tener éxito en la vida? ¿Cómo se logra? Es una de las preguntas que normalmente todas las personas se hacen a sí mismas. ¿Cómo alcanzar el éxito? Primero, antes que nada, hay que definirlo. Hay éxito en salud, hay éxito financiero, hay éxito emocional, hay éxito en familia. Entonces, las personas que buscamos éxito, tenemos lo primero que hacer es definir qué clase de éxito queremos. Normalmente, la clase de éxito a la que yo promuevo es un éxito personal que se traduce en tres cosas. En la parte familiar, en la parte personal y en la parte financiera. Y mi propuesta es normalmente o siempre contundentemente ventas. Ofrecemos el éxito en ventas. Claro, teniendo un éxito especial o importante en las ventas, evidentemente el ingreso para cada persona es interesante y con eso va creciendo. Sí, ahora se está volviendo todo muy en Oaxaca, se está confrontando la educación tradicional. Normalmente no se educaban para tener un empleo, para tener la seguridad de una empresa y ahora la gente está buscando el éxito financiero de forma independiente. Están buscando los mecanismos que les permita por su cuenta, por sus propios medios, salir adelante. Y cualquiera de las empresas que haya en la ciudad de Oaxaca a nivel nacional, internacional o municipal tiene la condición de que necesita tener ventas, porque es lo que produce el dinero, lo que provee la parte financiera. La parte administrativa y operativa, que si bien son el 33% y lo demás, dependen del ingreso para poder crecer o expandirse. Entonces, el éxito financiero tiene mucho que ver con ventas, para que podamos generar el ingreso que estamos buscando. Hay que prepararse, hay que estudiar. Sí, y además de prepararse, tener una personalidad. La personalidad es el resultado de nuestro carácter y temperamento. Todo eso está estructurado por la conciencia. Nosotros tenemos que tener una personalidad para el éxito. Esa personalidad para el éxito tiene mucho que ver con la inconformidad, con el deseo, con la ambición, incluso con la avaricia. Usted tiene que ser avaricioso del conocimiento, avaricioso de la oportunidad, avaricioso con lo que le dedica a usted a su propio proyecto de vida. O sea, cuidarlo, protegerlo. Tiene mucho que ver con lo que nos proyectamos, con lo que somos y con lo que queremos ser. El éxito tiene que ver con la personalidad. No nada más con la preparación, porque hay mucha gente que tiene una carrera y finalmente está estancada en esa parte. El éxito tiene que ver con la personalidad. ¿Hay alguna forma en que la gente pueda contactarse, pueda saber o formar parte de esta propuesta? Sí, cómo no. Mi nombre es Álvaro Jiménez, soy Master Coach, especialista en ventas y la dirección es Melchorocampo 107, centro de la ciudad de Oaxaca y a través de mi Facebook, Álvaro Jiménez con X, Álvaro Jiménez con X. Y ahí podemos contactar a las personas, me pueden contactar las personas para hablar de ventas, de negocios, de empresas, de la parte financiera de su propio comercio. ¿Hay alguna oferta que le hagas a la gente? Ah, sí, claro. Mire, nosotros ahorita traemos seis seminarios. Alta maestra en ventas, psicoventas, coaching en dirección comercial y todo lo relacionado a ventas. Normalmente nuestros servicios tienen un costo de $16,650 pesos. Hoy día, precisamente para los amigos de MBM, tienen un descuento del 40%. Baja $9,990 y le regalamos otro seminario. Solamente tienen que hablar y ponerse en contacto con nosotros. Solamente tienen que hablar, decirnos, te vimos en MBM y les damos la promoción y la cortesía. Muchísimas gracias. Oscar, muchísimas gracias, muy amable. Ahí tiene, si usted quiere ser uno de los tantos casos de éxito y por supuesto estar asesorado por un experto, hágalo con Álvaro Jiménez. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias, quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.